Y ¿sabes lo que he hecho yo? Me he traído mi corbata de Donald Trump. Ah, ¿sí? Esa es de Donald Trump. De Donald Trump. Ah, bueno, 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 bueno. Me la ha traído, digo, para hacer juego con usted. Es que, es que, bueno, es que, es que, tú no lo sabes. Pero la suegra de este señor, ¿eh? Es socia del club que tiene, ¿cómo se llama? Mare en Miami. Sí, Miami. Y va allí, tiene una, y el otro día me enseñó una foto. Que tienes que sacarla aquí, y decir, esta es mi suegra, que está con Donald Trump cogida al brazo. Bueno, y lo que tienes, si no lo has hecho ya, enseñarles las felicitaciones por Navidad que te manda Donald Trump y Melania. A ver, a ver, Donald Trump, que no, que es una persona educada, y no como Rajoy, que es, bueno. ¿Cómo es Rajoy? ¿Cómo es Rajoy? ¿Para qué quiere que se lo cuente? Rajoy es un cobarde, un mentiroso y un traidor a España. Y espero que algún día sea juzgado por alta traición. Como habrá visto, y ya veremos a ver qué sale de esto, el Tribunal Supremo que va a juzgar a los golpistas catalanes, ha llamado a declarar al señor Rajoy y al señor exministro de Hacienda Montoro. A su discípulo. Entiendo, exacto. Lo que va, espero, espero que los jueces de este país, que están demostrando ser junto con la policía y los bomberos de Madrid, las únicas organizaciones que funcionan de verdad en este país. Pero bien, espero que al señor Rajoy le pregunten por qué ignoró, desde el principio, desde el año 12, ignoró completamente el incumplimiento de la ley y de la Constitución en Cataluña e ignoró que estos tíos se estaban preparando con luz y taquígrafos, no es que estuvieran escondidos, no es que estuvieran tapados, con luz y taquígrafos el golpe de Estado. Tendrá que contestar también por qué dejó abandonados a todos los catalanes no nacionalistas en manos de esta chusma nazi que está en la Generalitat. Tendrá que explicar también... Pero eso vamos a hablar, no sé si con el tema de Venezuela... Usted me ha preguntado. Sí, yo le he preguntado, pero... Sí, pero bueno, yo me... Para que va a dar a 20 segundos... Vale, de acuerdo. No, lo único que espero, resumo, que el señor Rajoy y sobre todo el señor Montoro den explicaciones de por qué han financiado con dinero público el golpe de Estado. Perfecto, te va a quedar muy claro. ¿Qué opina de lo que ha dicho Orlando? Orlando es un luchador por la libertad, lo hemos dicho, lleva una ONG para recuperar la libertad en Cuba, que están los cubanos luchando y apoyando también para que Venezuela se libere de ese narcoestado. ¿Qué opina de lo que ha dicho Orlando y la visión tan clara que tiene, por ejemplo, en Estados Unidos y la visión tan oscura, tan espesa, tan cobarde que tiene, por ejemplo, el gobierno de España y la Unión Europea? Bueno, yo le quiero decir una cosa a mi querido amigo Juan Carlos, que dice que el señor Sánchez podía haber ido a la ONU, podía haber ido. Juan Carlos, Sánchez es un tipo risible. El desprecio que tienen hacia él es que no tiene color. En Bruselas le denominan el nuevo chico. Es decir, no puede encabezar nada porque se caen por el suelo de risa. Entonces, no puede encabezar nada. No lo va a hacer tampoco, pero es que no puede encabezar nada, es que no manda nada, es que no tiene ninguna. Eso para empezar. Y para seguir, la Unión Europea tres cuartas de lo mismo, porque la Unión Europea no cuenta nada a nivel internacional. Fíjese, don Jesús Ángel, que la Unión Europea como economía es una economía del orden de o superior a, no me acuerdo cómo estará ahora, a la norteamericana. Pero, sin embargo, en el panorama internacional son unos enanitos. En el panorama internacional cuenta Estados Unidos, cuenta Putin y cuenta Lisaopi y algún otro país que tiene todavía un cierto fuera. Pero la Unión Europea no cuenta absolutamente nada. Por lo tanto, no hay nada. ¿Y por qué la Unión Europea? Porque, verdaderamente, no hay ningún líder que lleve al conjunto de los países a nada. Pero nada, nada. Bueno, es que usted no sabe lo que es Bruselas. Yo he tenido que sufrir Bruselas. Bruselas es la ciudad más corrupta, o mejor dicho, la administración más corrupta del mundo. Hay algunas divisiones, algunas direcciones de Bruselas que le llaman los del 15%. ¿Cómo los del 15%? Los del 15%. Vamos, que no son unos mindundis como en Cataluña los de Ciú, que cobraban el 3%. Lo siento, estos cobran el 15%. Entonces, el día que quiera, pero es que si no nos vamos a decir, pero el día que quiera, porque conozco muy bien Bruselas, porque lo he tenido que sufrir, la panda de golfos, la panda de gángster, la panda de ladrones, no son narcotraficantes, porque no trafican con droga, pero trafican con influencias y trafican con miles de otras cosas. Pero el día que quiera, hablamos de eso. Pero bien, a lo que iba, lo que ha dicho Orlando, a pesar de todo, vamos a poner las cosas en un contexto. Mike Pence se reunió con una serie de líderes venezolanos y les dijo unas palabras amables. Pero lo que Mike Pence no les ha dicho, dice, es que nosotros estamos con el pueblo venezolano y vamos a proteger al pueblo venezolano. Sí, muy bien, señor Pence. ¿Y cómo narices van a hacer ustedes eso? A ver, explíquemelo. ¿Cómo van a hacer ustedes eso? Pues claro, es que yo la semana pasada lo he preguntado. ¿Y qué es lo que me han dicho? Pues lo van a hacer, ¿van a intervenir militarmente? No, excepto naturalmente si atacan la embajada, que no lo van a hacer. En eso estoy de acuerdo. No tiene redaños para poderlo hacer. En todas las razones, además, el ataque a la embajada lo iban a neutralizar rápidamente. Una fuerza naval que está a 300 millas de Caracas, en hora y media estaría un batallón de marines allí, pero sobre todo sería un acto de guerra. Eso no lo va a hacer Maduro, así que se olviden. Por ahí no va a ir.